Ante el inminente levantamiento del toque de queda en el Distrito Nacional y dada la gran cantidad de personas que a diario se trasladan desde esa demarcación, desde provincias vecinas como Santo Domingo y San Cristóbal, que se encuentran entre las más rezagadas en el proceso de vacunación, el transporte público y su tradicional hacinamiento podrían provocar una propagación de coronavirus, por lo que el sector médico insiste en establecer medidas estrictas de higiene y distanciamiento. Jessica Soriano está en directo desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte con más información sobre el tema. Adelante, Jessica. Gracias, buenas tardes. Atrás un recorrido por algunas paradas del transporte público la mañana de este viernes, se pudo constatar que aún respetan el máximo del 60% de pasajeros y que son pocos los que no usan mascarillas. Estamos cumpliendo 100%, igual que los pasajeros. Estamos poniendo distancia, tenemos los controles ahí, usamos más que el otro. Estamos cumpliendo con eso porque nosotros estamos montando tres pasajeros atrás y uno adelante. O sea que esa es la medida que tenemos hasta ahora. Aunque hay especialistas que aseguran que ese panorama podría cambiar a partir del lunes cuando se elimine el toque de queda en el Distrito Nacional, que ya tiene vacunado poco más del 77% de su población. El transporte público permite más fácil transmisión porque la gente se le olvida que el uso de la mascarilla todavía debe mantenerse. De que van a aumentar, van a aumentar, porque el chofer de transporte urbano no tiene conciencia de lo que está promoviendo cuando excede la capacidad de los autobuses. En ese sentido, la epidemióloga Jacqueline Medina recomendó al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre velar porque se cumpla con la capacidad establecida en cada medio de transporte. Debe aplicarse más restricciones y más vigilancia en eso, poner multa y punto. Te pasaste de la capacidad, tiene que pagar una multa y así la gente aquí nada me entiende cuando se lesionan sus intereses económicos. La provincia de Santiago, Santo Domingo y el Distrito Nacional siguen siendo las demarcaciones a que concentran el mayor número de nuevos casos de coronavirus. Se recuerda que a partir del próximo lunes, las autoridades de salud realizarán una jornada masiva de toma de muestras en puntos de aglomeraciones del país para detectar aquellos casos positivos que no presenten síntomas. Es la información que tengo por el momento, yo retorno con ustedes. Gracias por tu reporte, Jessica. Justamente sobre el tema es la pregunta en Twitter del día de hoy. ¿Teme usted que la eliminación del toque de queda pueda provocar una nueva oleada de contagios de COVID-19 en el Distrito Nacional? No olvides responder con la etiqueta OPINA S&N. Por favor, hágalos sin insultos, sin difamaciones y sin injurias. El Ministerio de Salud no reportó este viernes nuevas muertes por COVID-19, por lo que el número de víctimas de la pandemia se mantiene en 3.973, un nivel de letalidad de un 1.16%. En su boletín especial, la entidad detalló que de 5.402 muestras procesadas, 317 resultaron positivas, con una positividad diaria de un 8.21%. La institución informó además que 13.983 personas continúan activas al virus, mientras el total de casos acumulados es de 343.829, de los cuales 325.873 se recuperaron. Ante el estancamiento del proceso de vacunación en Azua, representantes del Ministerio de Educación advirtieron a los maestros que no podrán dar clases presenciales si no presentan su tarjeta de vacunación. Héctor Abreu Casado nos tiene los detalles desde Azua. Buenas tardes, Héctor. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado autoridades en esta provincia, se reunieron la mañana de hoy para trazar estrategias con relación al proceso de vacunación. Y de la única manera que podemos lograrlo, como lo están consiguiendo otras provincias, realmente con una gran cantidad de las personas que faltan para vacunar, que se vacunen. Durante el encuentro, el director del distrito educativo señaló que tanto los profesores como los estudiantes tendrán que presentar la tarjeta de vacunación cuando se inicie el año escolar. Nosotros para iniciar el año escolar deben de estar todos los niños vacunados, deben de estar vacunados todos los docentes. Y precisamente nosotros en el día de hoy le estamos llamando a los docentes que el que no sea vacunado, nosotros no vamos a asumir responsabilidades de darle carga. En el encuentro también participaron los miembros de las Fuerzas Armadas quien manifestaron que se continúa con la jornada de vacunación casa por casa. Nosotros seguimos vacunando calle por calle, casa por casa, distrito municipal por distrito municipal y también nosotros vamos donde quiera que nos llamen. Según las autoridades del Ministerio de Salud Pública, ya en esta provincia se han vacunado más de 110 mil personas con la primera dosis, mientras que 86 mil se han vacunado con la segunda dosis de la vacuna. Esta es toda la información que tengo desde Azo de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al Centro de Noticias. Héctor, gracias. En otro orden, el deterioro de la infraestructura del mercado municipal de San Francisco de Macorís, que se agrava pese a las promesas de las autoridades, genera preocupación de comerciantes y clientes por el avanzado nivel de insalubridad. Yoani Paulino con los detalles desde esa ciudad. Muchísimas gracias. Buenas tardes. La preocupación aumenta entre vendedores del mercado municipal en esta demarcación, quienes denuncian el mal estado en que éste se encuentra. Vertederos improvisados, falta de higiene en las diversas áreas donde venden los productos a la población, cuyos espacios se convierten en foco de contaminación y propagación de enfermedades. Así lo expresan comerciantes y vendedores consultados. Pero es que el síndico tiene un descuido total con el mercado y con la ciudad entera. Nosotros, en aspecto al mercado, el síndico no regulariza esto está bien o está mal. Ni a través de nadie. Que limpien el mercado, nosotros no estamos atacando a nadie, pero que ejecuten. Vemos que hay vertederos improvisados en múltiples espacios alrededor del mercado y esto ha provocado varios problemas. Uno de ellos es que las alcantarillas se llenen de basura. También está el problema del hedor que produce la acumulación de basura, que afecta lo que es la salubridad ambiental del área, pero también está el asunto del tránsito. Sin embargo, el alcalde del municipio, Siquio ONG de La Rosa, asegura que en los próximos días se realizarán los levantamientos correspondientes para dar respuesta a reclamo de los diversos sectores productivos. Para finiquitarme en el curso de esta semana, el presupuesto definitivo para la remodelación del mercado. Y antes de un mes, nosotros estaremos dando el primer picazo en la remodelación del mercado, que también es una oferta del municipio. Piden la rápida intervención de las autoridades en todo lo que tiene que ver con la higienización de su lugar de trabajo. Para Noticias S.I.N., Joan Paulino. El presidente Abinader inauguró la primera etapa del parqueo de la Atarazana, en la ciudad colonial, con el que se ampliará la oferta de estacionamiento en este punto histórico. La obra, ejecutada en un 40% durante seis meses, tiene un costo total contratado de más de 300 millones de pesos. Estamos poniendo a disposición de los ciudadanos y ciudadanas de la capital lugares seguros en los que poder parquear sus vehículos en pleno centro de la ciudad. El espacio destinado para el ordenamiento vehicular es construido por el INVI y contará con facilidades para la recarga de vehículos eléctricos, valet parking, mecánica ligera, cajero automático y área de baños. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, firmó un acuerdo con el Banco de Reservas para permitir a todos los empleados de la Cámara Alta tener la oportunidad de adquirir préstamos hipotecarios a tasas preferenciales para la compra de viviendas. Los funcionarios y empleados también podrán acceder a créditos para la compra de electrodomésticos y para paquetes vacacionales a tasa cero. Que la de los funcionarios es una tasa menor, sea también aplicable a los empleados, porque aquí en el Senado de la República todos somos iguales. Hay varios programas en el cual el Banco de Reservas ha estado apoyando, tanto los programas de vivienda del INVI como del Ministerio de la Presidencia, en el cual los empleados van a poder disfrutar tanto ese tipo de vivienda de bajo costo como cualquier otra vivienda. Estrella anunció un aumento de salario a los empleados del órgano legislativo.